¿Y esa es la alerta que pasa? Con los puntos 2, 1 y 3, menos 1 Vamos a ver Vamos a ver Primero, ¿cómo saca el vector director? El vector director es AB No, por favor Y es igual a menos 3, menos 2 ¿Vale? ¿Cuál forma preferís? Dice la ecuación general ¿Cuál es la ecuación general? Hay muchas pruebas No, la ecuación general es una nada más X más BI más C igual a C Esa nada más Como yo la haría Yo haría la continua Que es X menos Claro, los puntos Los puntos Y el director está abajo Y el director está abajo Y el director está abajo Supuestamente tiene que dar lo mismo ¿No, Luis? ¿Eh? Supuestamente tiene que dar lo mismo ¿No? Sí Paso esto para acá Y ahora paso esto para acá Y ahora paso esto para acá a la izquierda Y el truendo las de aquí Y lo compruebo ¿Cómo lo compruebo? Por si no, a mí me salió con los signos cambiados Pues yo la Y es lo mismo Está igual Yo no lo entiendo ¿Qué es lo que no entiendes? El X sub 0 ¿De dónde sale? El punto Pero y el B no lo utiliza para nada Y para sacar el vector director Pero igual que fuera cogido el A Puedes coger el B Y pones X menos 3 Y me salen lo mismo Y más 1, ¿no? Y si no te lo crees Lo hacen y te salen lo mismo Vale ¿Cómo lo compruebo? O cojo la X y la Y 2 por 2, 4 Más 1, 5 Más 5, 0 Está bien 2 por 3, 6 Más menos 1, 5 Más 5, 0 Está bien Paso por los dos puntos Venga, otro Pero los tres primeros son iguales Oh, voy a hacer, sí